Música Esta vez vamos a complementar un poco la información acerca de la oración compuesta. ¿Qué son las oraciones compuestas? Una oración compuesta es aquella en la que hay más de un verbo en forma personal. En el ejemplo vemos, estos hablaron toda la noche, que sería una oración simple, pero a estos le agregamos a hablaron y rieron durante toda la noche, pero no pasó nada más en esta oración compuesta formada por tres proposiciones unidas por confusiones. Y ahí tenemos, para poder trabajar y diferenciar entre las síntesis compuestas, las oraciones que nos trabajamos en clase. Y una vez más vemos aquí la oración compuesta. Tiene más de un verbo, por lo tanto más de un predicado y podrá constar de tantas proposiciones. No debemos confundir preposiciones con proposiciones. La oración compuesta más sencilla estará compuesta por dos proposiciones, que pueden estar relacionadas de dos maneras diferentes. Una puede ser relación de coordinación y la otra puede ser la relación de subordinación. ¿Qué es una conjunción? Si vemos estas dos oraciones, me voy a dormir en la silla, esto es un rollo. Para unirlas, seguramente vamos a hacer algo así. Me voy a dormir aquí mismo porque esto es un rollo. O, como esto es un rollo, me voy a dormir. Esta palabra en mayúscula se llama conjunciones y sirve como nexos en propio a las dos. Entonces, una conjunción son la categoría gramatical que empleamos para unir dos o más unidades entre ellas y por eso son importantes para crear oraciones compuestas. Y ahí tenemos ejemplos como canta y baila, canta pero no baila, canta o baila, ni canta ni baila, ora, canta, ora, baila. Y las confusiones junto con los pronombres relativos son los que llamamos nexos. ¿Y qué es una proposición? Una proposición es cada una de las oraciones simples que unidas por nexos forman una oración compuesta. Y en el ejemplo vemos, ¿no? La primera proposición sería, personas están molestas y el nexo es, porque el tren no llegó puntual. Sería la segunda proposición. Tipos de oración compuesta. Como ya habíamos visto anteriormente, la oración compuesta puede ser de dos tipos. Una puede ser coordinada, que son las oraciones coordinadas, aquellas que no presentan relaciones de dependencia sintáctica entre las proposiciones que la forman. Es decir, cada una de ellas funciona por sí misma. No necesitan depender una de la otra. En el ejemplo, Pepe come o duerme y yo estoy aburrido. Ninguno de ellos necesita y depende del otro. En cambio, las subordinadas es una proposición que desempeña una función sintáctica dentro de la otra. Es decir, que existe una dependencia dentro de una proposición respecto a otra. Pepe es muy divertido cuando quiere. Es una proposición subordinada. Y ahí tenemos un resumen que es oración compuesta. Una oración constituida por dos o más proposiciones. Y se dividen en dos. Las coordinadas que son independencia, tienen independencia sintáctica. Y las subordinadas que tienen dependencia sintáctica. Visto de otro modo, la coordinación es todos bailamos y reímos y cantábamos. Las subordinadas, en cambio, la verdad. Ahora, en las subordinadas, vamos a tener cinco divisiones. Las primeras en la subordinada. 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 En las subordinadas, vamos a encontrar tres nexos. I, E y Ni. Y en las disyuntivas, vamos a encontrar a los nexos O, U o Bien. En las subordinadas, vamos a encontrar a los nexos O, U o Bien. Pero, y sin embargo, en las distributivas, ya, ya, hora, hora, y en bien, unas veces, otras veces. Y en las explicativas, o sea, esto es, es decir. Y ahí tenemos oraciones compuestas que podemos encontrar todos los tipos que hemos visto que son coordinadas. Tenemos ahí más ejemplos. Y más ejemplos. Ahora, ¿qué son las dos propuestas? Como aquí es oraciones compuestas, porque las proposiciones no están en el fondo del nexo. ¿Sí? No con la palabra. Y no simplemente porque están junto a la otra. Es decir, pueden utilizar signos de puntuación como la coma, los dos puntos, la punticoma, el punto. Y ahí tenemos ejemplos, ¿no? Están temblados por coma, la lágrima, el verde, ¿qué importa? Si me viven sí, ha llovido, el suelo está mojado. Y ahí tenemos que podamos diferenciar en estos ejercicios qué oraciones son coordinadas, subordinadas, o de nuestras apuestas. Y vamos a formar con esta serial, por ejemplo, por favor, para intervenir en el cuaderno. Con esto, formar oraciones compuestas, crear oraciones compuestas a través de estas diez oraciones. Bueno, espero que puedan realizar los ejercicios. Y vamos a tener más si alguna duda. Espero que el practicante toca más poder. Tendremos.